Música Está robando Planeta Vero, que está pasando aquí Están saqueando, están saqueando, están saqueando, están saqueando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues ya voy coño, no puedo acercarme todavía Está cajando a nuestro planeta, ¿qué está pasando aquí? Armas Eeeh Eeeh ¿Por qué no ataca hijo de puta? ¿Cómo se está escapando hijo de puta? O sea Coño Coño ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo lo ataco? Que hostilidad, que hostilidad, que hostilidad Venía a robarnos Y 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 Oye, pero pongo al atacón, pongo al atacón Se ha ido coronón, se escapó Se escapó. ¿Quién fue? Oh... Comprar eso. No me gusta que me... Se escapó el otro, se escapó. O sea, por estar pendiente, o sea... ¿Cómo es que al atacar es horrible aquí? Imagínense. No me gusta que se escapó el otro. ¿Pero quién fue que nos saqueó? ¿Quién fue? O sea, ahí que ahora... No sé, ahora... Mi misión, mi única misión aquí, es... Buscar que nos saqueó. ¿Pero en estos? ¿Pero en estos lo que nos va a atacar? Vamos a ver qué pasa aquí. Estos son como que amistosos, porque no me va a quedarían. No hay comercio, ¿qué puedo hacer? Adiós. Estos son amables. No sé si esto fue... Esto no creo que esto haya sido. Porque si son amables, ¿por qué no van a saquear? Los... Hijos de puta son estos. Y luego estoy a... Me... 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 Ahora no sé, pero... Hay que mostrar... Fuerza. Hay que mostrar fuerza. Ah, erradicación. Bueno, erradicación. Pues... Igual yo quiero ir a robar. Un poquito. Que no tengo fondos. Lo peor es que no tengo fondos. Imagínense, no tengo fondos aquí por comprar. Misiones. Serios. Ya. Ya. ¿Qué es esto? Vale, esto como que me confuso. Bueno, ¿qué hay que hacer? Es que igual no... Aquí no tenemos armas. No tenemos nada. O sea, si vamos a nuestro planeta podemos mejorar la nave. ¿Cómo es esto? Pero que podemos... O sea, tú no. Aquí hay unos velos ya. Especia amarilla. Hombre, evite, por estar liando con esto, nos han dado esto. Vamos a nuestro planeta. Nuestro planeta. Nuestro planeta. Nuestro planeta. Nuestro planeta. Nuestro planeta. Vamos a ver... ¿Dónde estamos? Estamos. O sea, estamos aquí. No está Velo. Este mi hogar, Velo. Veo. Está... Está nuestro planeta, coño. Quita. La que tenemos forma aquí con el Imperio Veloc. Vale. Veloc, veloc, veloc... Bueno. Especia amarilla, especia roja Muy bien todo Muy bien todo No sé qué hacer, se los volteé aquí indeciso Es que me han atacado y estoy aquí como que Estoy indignado Es que la nada de por sí es buena Porque hay que cambiarla Necesito armas Armas necesito Necesito armas potentes Hasta voy a piratas Para que estén en este planeta Ya tengo cosas para comenzar con los amarillitos Ah no no no, con los amarillos no, con otra especie Puede ser con los Vamos a irse con los Que estábamos de ir a ver Tienen estos 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 tontos que tenemos pinta de tontos No no no, no me quedé entre el planeta No me quedé entre el planeta Coño Entra por el siguiente Ok Comercio Hombre Esto cuesta más que los nuestros ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Pulsor Pulsor Vale ya está Ya con esto terminaríamos Que esto ¿Qué es esto? ¿What? Fósiles ¿Cómo es esto? O sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba Estaba por aquí Lo agarro Lo agarro ¿Qué? ¿Qué le robó? ¡Epa! ¡Epa! Me cago en tú Me voy Me voy Me robo Yo robo Y me voy ¿Sabes? Aquí yo soy Sencillo así Gracias por recibirme Como me han atacado Y todo ¿Sabes? ¿Qué es esto? Les he robado Les he robado O sea Sin siquiera Lleando con ellos O sea ¿Cómo me de lío? O sea ¿Pero qué coño Tengo aquí ahora? ¿Qué es esto? Pierda la fuerza O sea Les he robado Y me han atacado Y todo O sea Y todavía Yo vine a decirme Gracias por visitarnos Y todo Y todo ¿Sabes? Todo mal Y todo ¿Sabes? Comercio A ver Piedra de la fuerza Esos son planes ¿Está bien venderlos? Los vendemos Los vendemos Los vendemos El coño Lo metemos aquí Para establecer Una nueva colonia Comprar objetos Aquí vamos a establecer Una nueva colonia Para hacerla En esta No sé En esta casa Será Bueno En esta casita No Aquí hay Un planeta Un atuno Que tampoco es este Este mismo Atuno Será Atuno No Creo que es este Que visite ¿No? ¿Cuño? ¿Cuál fue? Yo estaba aquí Yo quise Un planeta Que tampoco es este Es que ahí no me puedo acercar Porque están estos morados Y me pueden Me van a batir Obviamente Vamos a ponernos aquí Y que es para que lo que venga a pasar No importa No, no, no Aquí Era aquí Era aquí Era aquí Supongo que era aquí Vamos para acá Nos vamos para acá Vamos para acá Nos vamos para acá Nos ponemos en este planeta Así tal cual ¿Qué pasa? Lo que tenga que pasar Es que este juego Ahí no me aburre Estoy aquí Cada vez que hay más Y más Y más Y más Y más Y más Y más No era este No era este El otro era como que más piadoso Pero bueno Vamos a hacerlo aquí O sea Seguro que ustedes han dicho Que no era ese Pero ya sabrán Pero igual Hay más Ve loco Para Mira lo que hemos logrado Mira Dónde estamos subiendo más Muy bien Muy bien Muy bien Buenísima Esta Buenísima Lo que hemos hecho aquí Mira Estas pedazas de torres Esto no lo entiendo Esto no lo entiendo ¿Por qué nuevos vehículos Y no están los nuestros? O sea Tengo que hacer vehículos de cero Esto no me gusta Vamos a hacer un vehículo aquí simple Rapidito 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 Sin pensarlo Esto no es mío Esto no es mío Esto no es mío Vamos a hacerlo volado Volado Y por si acaso Unas rueditas aquí Esto no estoy haciendo rápido Vamos a hacerlo más rápido Y pensarlo Después yo pienso mucho Hacer los vehículos Pero lo que son míos Esto no está Space Y no son Velox Y todo esto Pero bueno Igual Así mismo Así mismo puede estar Mira Combate 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 Que potencia Para combatir Dos misilacos aquí Esto de combate Será para lo De Un rayo Láser aquí Miren Wow Esto para qué Nada para nada Esto es para nada Más luces Por la noche Sabes que en la noche No se ve nada Tienen que ver Tienen que ver Tienen que ver Más 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 Nada Más Nada Ni más Nada Ni más Nada Ni más Nada Todo bien Color 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 Rojito Aquí Color rojo Vehículo Vehículo Aquí Aquí Sin nombre Aquí Sin nombre Listo Listo Vehículo ¿Eh? ¿Dónde está Vehículo? Mi vehículo Qué bonito Ay qué bonito Ay qué guapo Vamos a poner un arma Aquí Y un arma Aquí Si acaso Estos armas son Diferentes O sea No entiendo Muy bien Esto El rollo Tengo que añadir Un edificio ¿Eh? Pues Qué suerte Que no tengo Dinero Me lo vende Más Claro Ocio No Ocio Eh Ni siquiera Un Por ahora No vamos a tener Armas Ok Vamos a hacer Una fábrica Es que si hubiera Si hubiera leído Antes Vamos a forzar Un poco Este planetita Coño Ratón El ratón No sirve Me va a fallar El ratón Por favor Grande Grande Tiene que estar Grandote Grandote Mira Grandote Tote Grandote Tote 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 Mirá Sube esto A ver. Ventanas, ventanales. Dos. Uno. Dos. Qué buenas fábricas vienen a trabajar. No. Esto es para reforzar un poco más los hilos, supongo. Una luz, aquí luz. Me pongo de esto. Ya ponemos esto. Ponemos esto. Ponemos muy a esto. Y justo va a estar mejor que la nuestra. Voy a estudiar. Ponemos esto. Ponemos esto. Fábrica Fábrica Vamos a poner aquí, espérate, aquí es que no me puse color Ya está, ya está Una fábrica rápida Y le añadimos Sí, 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 qué asco, qué asco Pero bueno, no puedo hacer nada por ustedes Ok, planeta Skyrim Planeta, este planeta está aquí Limpiador Aquí no puedo modificar un poco la nave Nuestro propio planeta nos está Nuestro propio planeta nos está Cobrando Buah, vaya mierda Yo creo que los traje aquí en plan Buen par Bueno, vamos a Limpiador ¿Qué es esto? Limpiador Limpiador Llevarme las criaturas Me las voy a llevar Me las voy a llevar Nosotros se ubica el limpiador Ok, vamos a ¿Dónde nos vamos de aquí? Vamos a ganar dinero Vamos a buscar materiales ¿Dónde estás? A ver ¿Vamos a atacarlos? Voy, voy, voy Lo ataco, lo ataco, lo ataco Atacamos, atacamos Piratas ¿Por qué no me las voy a atacar? ¿Por qué no me las voy a atacar? ¡No! ¿Quién me mata? 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 Estoy bien, estoy bien Dios, como me iban a matar Como me iban a matar Me cago, oito Dios Un radar ¿Qué es eso? ¿Cómo? A ver Combate Comandante, ¿qué digo? Combate ¿Cómo estaré estas? Vamos a ver ¿Cómo estaré? Vamos a ver ¿Cómo estaré? Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!